¿Pero entiendes? ¿Entiendes esto? Un poco. ¿Pero por qué has venido aquí? Yo hablo muy rápido, porque si no entiendes bien español, vas a flipar, claro. Brian, guay. Guay. Gracias, muchas gracias. Guay, guay. Porque he escuchado La Resistance... The Resistance. No, la... Perdón. Un poco nervioso. Puede gripar, eh. Puede gripar. Es el mayor... Es el mayor show en España. ¿Mejor show? Ajá, sí. ¡Gracias! 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 Supongo que lo dices porque no lo entiendes, claro. Y tú ves...